Caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio, caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio. Están las niñas del barrio que se las llevan todos los demonios, porque se quedan solteras y andan loquitas buscando novios. Caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio. Y cuando yo paso, me dicen cantando, he dicho de moda, Antonio, ¿pa' cuándo? Caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio. San Antonio te ofrezco dos velas y pronto a esas niñas con sedes marido, pues a mí ya me tienen muy frito y si continúan acaban conmigo. Caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio. A mí me da mucha pena cuando me vienen todas llorando, y yo por ser complaciente, en los juecitos me estoy quedando. Caray que sí, caray que no, caray que niñas, caray que niñas, valga medio.